Estamos con Marisol Navarro, la reina de la churrasca acá en Pelerco. Doña Marisol, ¿cómo está? Bien, don David, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué le ha parecido a la gran cantidad de gente que nos acompaña en esta fiesta? Sí, mucha gente, más que el año pasado. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Cómo le ha ido a las ventas? Bien, hoy día bien, ayer malito. Ya, estamos recién empezando. Sí, sí, hoy día estamos recién empezando. Nos queda mañana todavía, así que queremos dejar las pantallas para que usted haga una invitación a disfrutar de esta rica churrasca. Eso, a servicio de la rica churrasca y papitas fritas. ¿Cómo han dado los precios? ¿Están bien? Bien, sí. ¿Económico? Económico, sí. Qué bueno, así que ya todos saben, invitados acá a disfrutar frente al Departamento de Educación, las mejores churrascas de la zona. Sí, ya, muchas gracias, don David. Gracias.